Más de 6,5 millones de alumnos y más de 16.500 centros docentes españoles no universitarios sostenidos con fondos públicos tendrán acceso ultra rápido a Internet. Con este objetivo nace el nuevo convenio marco presentado por el presidente del gobierno Mariano Rajoy, por el que se enlazará escuelas e institutos con redes ultra rápidas, dotará de infraestructuras TIC y desplegará redes internas en los centros. El presente ya es digital y el futuro lo va a ser mucho más. Por eso la prestación de un servicio público de educación requiere de un mayor uso de tecnologías en las aulas, tecnologías que hoy en día están estrechamente ligadas a la banda ancha. El objetivo es fomentar la equidad en el acceso de las nuevas tecnologías por parte del alumnado y proporcionar una educación más innovadora y de calidad. La inversión que ejecutará el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la entidad pública empresarial Red.es será de 330 millones, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para la organización de este proyecto se cuenta también con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Ministerio de Economía y Competitividad.